No puedo recordar a Cristo, que nace en esa fecha, pero nos fijamos fecha, pero tuvo que haber sido en el verano, porque los pastores estaban con las ovejas, era verano, es decir, yo vengo aquí a discutir el tema desde el aspecto científico, yo no estoy hablando del aspecto religioso ni milagroso. Por eso le quiero preguntar al pastor, ¿qué mensaje bajás vos desde el cúlpito, desde el lugar que te toca en la iglesia? ¿Coincidís con esto? ¿Te parece que a agosto podría ser la fecha? Como te digo, no hay certeza, todo puede ser especulado, el tema es que creemos que nació. Adán iba a pecar, Dios le dijo, si comen esta fruta van a morir, Satanás le dijo, no morirá, con miedo. Se vieron desnudos, tuvieron miedo y vergüenza, se escondieron de Dios. Dios les llama y ellos estaban vestidos con hojas de higuera, que habían trazado con sus propias manos para taparse la nubez. Les quita esa hoja de higuera y mata a un animal del campo, y con su piel tapa la desnudez, símbolo del pecado en ellos, les echa al paraíso. Y durante miles de años, el pueblo israelí sacrifica el cordero en expiación del pecado del pueblo, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mil años después, llega un joven judío de 30 años en Jordán, y un profeta se llama Juan de Bautista y dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier judío que escuchaba esa palabra entendía que ese era el Mesías, y que su muerte expiatoria era como la del cordero que perdonaba el pecado de la humanidad. Cristo vino para la Biblia, Dios hecho hombre, para morir por nuestros pecados, y para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Te resumí en dos minutos una historia bíblica, ese es el que dice el libro, ¿verdad? Pero Cristo vino para salvar a la humanidad y reconciliarnos con Dios. Esto dice la doctrina cristiana. De uno me parece, ¿verdad? Que es importante también saber la fecha de su nacimiento, más allá de la muerte. Pero sí, Piráñes, ¿qué pasó? Para, para. Montenlo a Piráñes, por favor. Para mí lo más. Sí. Dijiste de las no coincidencias en cuanto a Jesús con Mitra, la Opsé y Krishna. Price y otro doctor de Bucari Chosate, ellos, justamente lo de ellos, dicen que hay una similitud en rasgos biográficos de todo. ¿Qué tienen que ver? Que sí nacieron en una virgen, y sobre todo, que hicieron milagros, que sí tuvieron discípulos, y también el tema de la muerte y la resurrección, que está común en todo, en todo, personal, ¿verdad? Exacto, yo no leí, yo recurrí a varios... Y te quiero un informe interesante, posiblemente ahorita hace tu información de 6G. Hay un video que está... Sí, conozco, pero no sé qué. No me importa. Donde sea, pero 6G dice todo eso que decían en el informe. Yo ya sé a mí, uno de mis obras que hay en Facebook, la refutación que se llama 6G, refutación final. Donde explica paso por paso, en 10 capítulos, 13 minutos, y poniendo el video de 6G, toda la refutación histórica con respecto a ese libro. Ahí hay mucha información. Particularmente, a mí tampoco me convenció nunca 6G. Recurrizo a otras cosas. Por eso no has tenido que... Y yo recurri a otras fuentes también. Depende mucho del autor, porque... También. Hay un príncipe que, con lo que se hizo en el mundo, él es el que habla de los recursos copiados biográficos de todas esas personas. Pero está equivocado. Sí, dice que está equivocado. Y todo autor que te leí, expertos, y cualquier egiptólogo, hindúes, egiptólogos, te dicen que no es así. Ahí dicen que sí. Hay otros que dicen que sí. Claro, entiendo. Pero, lógicamente, si hacemos un estudio más profundo, nos vamos a dar cuenta que estos plagios supuestos arrancan hace apenas 30 años de investigaciones. Este Yohari Pujol fue el que en el 2001 saltó a la fama con un videíto ex sacerdote jesuita que se convirtió en ateo y que empezó a refutar, supuestamente, la vida escrita con un paralelismo. Son palabras. Mira, yo te hice una cosa piraña, y a la gente por ahí, en la documentación. En los registros históricos, más antiguos, mejores conservados, y más fidedignos, y mayores copias ahí, son 24.000 del Nuevo Testamento. 24.000. La segunda copilación de libros, en el guiado Homero, 650, y tenerlo de Sócrates, de Plasón, Aristóteles, 30, etc. Según los estudios, por escéptico, y te lo puedo leer, si tengo oportunidad, tengo acá el material, es una confiabilidad del 94, 95, 95,9%, a 99,9%, 24.000 copias que prácticamente dicen lo mismo. Prácticamente, yo, pues, tiene errores de forma, de coma, de gramática, pero no en su mensaje final. Y también fue escrito mucho tiempo después. Eso también podemos hablar. que lo que yo también me baso un poco, para el equilibrio material, fue que no existen datos reales, de gente que haya dicho, yo vi eso. ¿Entiendes? Eso que hay gente que remonta a cosas que le he escuchado, cuando el cristianismo ya estaba bastante difundido, entonces, ni siquiera los estudiadores. Sí, sí, pero, ¿de dónde se refieren? El caso, el desarrollo, el principio, el joven, no, no, no. Estamos con la lucha de 40.000. Hablar del porcentaje del 99% de tu debilidad, de textos que son de copias, de copias, de copias, al tirado, mil veces. No. ¿Sabes qué? Me encanta que estas son las charlas intelectuales, quiero que bajemos un poco al terreno, porque tú me estoy perdiendo. Le encanta. Vamos a cuidar. Se sabe mucho, vos también. Pero no puedo yo dejar de hablar del 99% de tu debilidad. No sé ni de qué estamos hablando. Yo respeto tu postura, Ricardo, pero vos manejás informaciones, y yo también manejo otras informaciones que requieren el respeto de gente que sube y que prepara. No estamos hablando de eso. Yo soy simplemente yo. Claro, claro. Tenemos que contrastar. Y te entiendo que parece que está querido. Estoy oponiendo ese. Ni el 80%, ni el 20%, ni el 10%. Está bien, me encanta. No, pero esta tabla de discusión está... ¿De vos sufrir o no? No. No se puede destacar una conclusión. Es difícil para la conclusión. Yo quiero que diga, chico, pastor, para ustedes. Para, 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 para. Después de esta charla, vos vas a opinar. Claro que ya está bien. No está bien. Esta Navidad es para eso. La unión. No nos vuelve a unir. No está bien. Está bien. No 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 está bien. Pero de esto se aprende. Yo sé que se aprende, pero que pasa feo puto y para confundir a la gente mañana y pasado mañana. No va a ser algo bueno, chico. Salí hoy si querés venir. Vení el viernes. El viernes tenemos programas. No, pero sí. No te digo. Y el pastor, hay que hacer media hora más de programa. El pastor, me da la razón, digo yo, no sé. Sí, dice el pastor, que es un amor de persona. El pastor, por cierto. Sí. Vamos a cambiar de tema, ¿verdad? Pero hoy, mañana, vamos a festejar, igual es Navidad. No. Digo, voy a festejar a la gente. El Ricardo, donde vas a hacer lo mismo. Papá, no vuelvas a tu casa. Papá, no vuelvas a tu casa. Ahí está. ¿Eh? Papá, no vuelvas a tu casa. Que es una terna vida, también es una plantilla de santo. Claro. Y partenme de la base de que el ateo como que no cree en Dios y supuestamente todo el mundo está festejando el nacimiento de Jesucristo. Y nosotros estamos ahí con una terrible angustia existencial ahí. Uy, porque sí, pero yo. En realidad, no estamos así, ni tampoco ocurre de que la mayoría de la gente está festejando el nacimiento de Dios. Nosotros no creemos en ningún Dios, pero si hubiera algún Dios envuelto en estas festividades, ese es Mamón. ¿Eh? Ese es el Dios que está ahí festejando al mundo. Pero es que si el cristianismo se apropió de antiguas creencias, de antiguas religiones, también Mamón vino a desplazar esa creencia. Actualmente, ¿quién es el que está festejando realmente el nacimiento de un Dios? Es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Yo te digo Mamón que lo que se ponga. Mamón. Pero digo, hablemos, no es para la gente. Ustedes son intelectuales, pero un poquito. Pero claro que sí, yo provengo, yo vengo del Paraguay, en un país eminentemente católico, fui criado en el católicismo. Yo tengo lindos recuerdos de reuniones familiares con la mamá, con mi papá, con mi abuela, donde pasábamos tan bien, visitábamos pesebres. Éramos, éramos ahí, nosotros estábamos muy, de la cual yo guardo gratos recuerdos. Y hasta ahora seguí haciendo de la humanidad, no es para la humanidad, no es para la humanidad, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada. Por lo que viene el amor, Ricardo. ¿Pero por qué no? ¿Cómo no tiene amor? En tu caso no te dan amor, no te dan cariño. ¿Tiene una relación con lo que está diciendo? No, el amor es una que en la iglesia es un absurdo como esa. Tiene que ir a la iglesia del pastor, ya es increíble. No, en absoluto, no hay ninguna relación. ¿Se acuerda de su mamá que pasaron bien, que se fueron a ver pesebres? Por lo que viene el amor. Es una mamá que te quería, es una papá que te quería, tú te lo más lo querías. ¿Y eso de dónde lo aprendimos? No, no lo aprendimos. No, papá, no es así. Lo trajimos porque vino un hombre de allá, no sé de dónde, y trajo amor para todos. Y se dio y para vos también. Gracias a eso vos estás acá sentado. Y por ahí contigo todos nosotros. Créenos un poco para ser felices, amigo. No hay que ser más así, no sos felices. No sos felices, amigo. A mí me dice el dicho, ¿no? Si vos sabes que yo, todo el político y religión no hay que ser fanático. Pero se da cuenta, a Leo Aquiló es de cuando a un hombre le faltan tantas cosas. para poder realmente vivir la vida, mi querido compañero. ¿Ya risa lo que decís? No, y a mí, a mí lo que voy a decir, yo creo en el amor, creo en Dios, creo en Jesús, y por eso yo mismo te digo, compañero, venita a nosotros para que tenemos y te brindemos realmente lo que es, lo que no, Dios mío vos, Dios mío vos, quiero ayudarte, mi amigo, eso es lo que yo quiero, quiero ayudarte, ¿entendés? Eso es lo que yo quiero. La forma que dejar de ayudar es difícil, pero vamos a poder todo junto, por eso está el pastor, por eso está acá en este programa, por algo viniste acá, mi querido compañero, para que quizás pueda haber un poquitito más la oscuridad que estás viendo. De eso nomás se trata, no se trata de eso, no se trata de festejar mañana, sino que el nacimiento de alguien que murió por vos, que murió por él, que murió por mí, de eso se trata, y murió por amor a vos, mi querido compañero. Yo rechazo, catejónica, todo lo que decir, 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 todo lo que me sale de acá adentro, no sé ni cómo lo estoy diciendo, alguien te digo más, alguien, alguien, montaña, está ahora, para que yo te diga esto, así no me funciona. Miráña, Miráña, Miráña le pasa letra a todo el mundo, porque yo no suelo ser así, montaña, no suelo ser así, es la primera vez. Es una discusión que no tiene ese sentido. Me parece que lo que dijo Cristo lo dijo muy claro, te quiso convertir, no lo logró, obviamente, pero lo intentó, que es un paso, es importante. ¿Por qué vos crees que la iglesia católica, porque de ahí nace, de un papa, dice, el 25 de diciembre nació Jesús? Quizás para contradecir a los iluminados de la época, a las personas que se dedicaban a la... El motivo real por el cual se eligió esa fecha, es que un papa le pidió a Dionisio el Exiguo, en el año 400 y pido que calcule la fecha de la Pascua, porque la Pascua se basa en el ciclo lunar, y habla de que la Pascua se festeja después de cierta posición de la luna. Entonces, por ese motivo, Dionisio el Exiguo hizo unos cálculos basados en las escrituras y una serie de conocimientos que él tenía como astrónomo que era, y determinó que el nacimiento de Cristo ocurrió en el año 753 desde la fundación de Roma, porque anteriormente el tiempo se contaba a Burfe Conditana, desde la fundación de Roma. Y el tema es que él cometió algunos errores. En realidad, correspondía al año, de acuerdo con los cálculos que hizo, correspondía al año 748. Y a partir del año 500 aproximadamente, ¿verdad? Años más, años menos, se comenzó a contar el tiempo desde esa época, desde ese punto. Que en realidad después descubrieron que estaban con un error pero cambiar ciertas costumbres que ya estaban muy, muy acendradas era difícil. Allá por el año 700 comenzó ya realmente a contarse de esa forma. Y es eso, es nada más que anécdota histórica. No sé, pero miren que lo cual, yo me quedé, digo, pero le preguntaba al pastor, porque él decía lo importante es la muerte de Jesús. Pero digo, el nacimiento también es importante. O sea, no había muerte si no había nacimiento. Bueno, claro, no había nacimiento, entendemos, pero la vida, como te digo, se limita a 28 versículos y a una tercera parte para hablar de su muerte y 28 versículos de su nacimiento. Inclusive por ahí dicen algunos que las tradiciones hebreas no eran festejar el nacimiento, pero para ello era venir a un mundo caído, difícil, duro y sufrido. Como decía, el hombre nacido de mujer corto de día y activa sin sabores. Y que la muerte era una bendición porque íbamos a ir a estar en la presencia de Dios. Eso dicen también algunos que por eso tampoco no se le dan mucha importancia. Yo no sé si es así, algún historiador judío se habrá de decir, ¿verdad? Yo me pongo contento cuando nace alguien y en fe creo cuando alguien muere que va la presencia de Dios y es mi consuelo. Claro, pasa todo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros en la vida, que celebramos la vida y nos ponemos muy tristes con la muerte y la parte religiosa pasa al revés. O sea, esa muerte y resurrección nos hace estar de fiesta. Por supuesto, porque si creemos en el más allá y en la vida de Dios, sí creemos, estoy hablando, y si esto es verdad, cosa que yo no creo, es un motivo de gran alegría. La vida y la muerte son justos, para Dios es un motivo de gran gozo, porque dejamos un mundo duro y difícil para pasar la presencia a Dios. Pero usted tiene la versión del Vaticano, de la Iglesia Católica, que es finalmente la que instaura a esta fecha, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué estudiaste? ¿Qué leíste con respecto a eso? Hay tantas anécdotas. Una, por ejemplo, que no sabemos todos, ¿por qué los brasileros dicen segunda feira, terza feira, a ver, es por eso, porque los católicos, vamos a decir, Constantino, dispuso no rendir culto a dioses paganos. El lunes está dedicado a la luna, martes al planeta, martes, miércoles a mercurio, jueves a cúpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno, y domingos diez soles al sol. Entonces Saturno dijo, no, nosotros no vamos a rendir culto a dioses paganos, vamos a festejar feira, que es una fiesta, es una fiesta para la iglesia un día. Entonces dijo, vamos a disponer, esto no es segunda feira, cuando muere Constantino, todas las culturas regresaron, por eso tenemos alemán, en todos los idiomas, mande, monta, Noretti, Landi, que se, en cambio, el único pueblo que se cerró y quedó en eso, uno que habitaba al oeste de la península ibérica, hoy Portugal, y los portugueses pasan a su idioma y hasta hoy mantienen, ese, ese, que regresaba a su antiguo sistema de cómo fijaba, cómo fijaba Constantino. Mira, qué interesante. Eso fue lo único. En cambio, todos nosotros regresamos al sistema que utilizaban en la antigüedad. Siempre ocurren estas cosas, así, cuando hay cambios, al morir el que dispuso, creyentes, pero que pueden regresar a su sistema antiguo. Yo le voy a preguntar la montanilla, ya. No, 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 costumbre, costumbre. No, yo te digo, dale a montanilla, dale tres infiltrados más y se va a comer, ¿cómo es su iglesia? Tres infiltrados más, no, vale. Pero me dicen, ¿por qué está diciendo, Dios mío, cuando se discute con variados? Ya la gente escucha todo. Hacete cargo, montanilla, hacete cargo, dijiste Dios mío. No, Dios mío. Algo está pasando, algo está pasando, está bien. Les quiero agradecer, yo les tengo, yo les tengo, les tengo que desear feliz navidad, les tengo que desear feliz, pastor, les tengo que decir feliz navidad, ok, porque tal vez me estoy despidiendo y quiero ser así, les tengo que decir feliz navidad. Yo estoy contento que me lo diga y yo también te deseo feliz navidad y a Ricardo y al profesor Seguini y a todos ustedes. Bueno, gracias, 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 muy amables. Por el libro de la Navidad. Ah, el libro. Gracias, gracias. Vos te leo, vos te leo, vos te leo, un libro científico escrito en Paraguay y fue impreso en Lisboa en 1748. Hicimos una reimpresión en homenaje al Pablo. El otro mundo. Pablo. Traje por Navidad regalo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Gracias, Ricardo, y, no solamente aprendí mucho acá, sino afuera estamos hablando, dos personas muy inteligentes, brillantes. Dios te usó hoy, ni vos no te hice cuenta. Iraña, vamos a predicar junto al Evangelio y estoy orando por tu vida. Un nombre, un nombre de fel pastor. Montanilla, gracias, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, cerramos. ¿Qué, qué programa del de hoy me cambió, a mí me cambió la cabeza? ¿Qué es lo que se da? Dios mío, si usas a pañagua, hace que se levante ahora y se vaya. Y después de usar a otra video, ¿eh? No, 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 no. Bueno, vamos a...